Texto 3 Traducción por su divina gracia a su actividad Anta Swami Prabhupada, Jaisvila Prabhupada Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Significado Duryodhana, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brámana, comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio, mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien, y no obstante, como brámana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Dhristrayumna, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Dhristrayumna se puso del lado de los Pandavas, y fue él quien organizó la falange militar de ellos, después de haber aprendido el arte con Dronacharya. Duryodhana le señaló a Dronacharya este error, a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los Pandavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna, en especial, era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Gracias. Gracias.